y que esta vida acá pero por qué está viviendo como alguien y yo no yo no estoy haciendo las cosas bien hace mucho tiempo mira estamos acá en el medio del y cómo va a vivir acá esta otra no puedo creerlo people hablamos con adriana riento no la ve hace muchos realities muchos problemas yo con suerte le hablo y usted porque me hicieron hacer esto pero bueno ahora vamos a ir y se supone que ella está acá nos va a dar una entrevista me preparé estudié porque obviamente es una persona muy importante así que vamos people y tengo que decir hola adriana acá la última vez que la vi no ni la vi no me acuerdo voy a superar mis miedos con ella bueno yo no venía a este hotel hace años mira qué lindo acá ya dónde está allá está hola señor buenas cómo le va pues esta otra que está flaca por qué no tan flaca quería yoga todos los días una hora y media verdad y de cuando hola disculpe cuánto tengo porque tengo 35 de cuestión no podríamos haber una terraza que hay terraza o no hay que hay terraza y se puede ser ahí puede ser allá y aquí no más que te quiero esto para mi vida quiero vivir así con la cresta estoy haciendo mal y adriana vamos a hacer primero hace cuánto no nos veíamos nosotros así cinco años cinco años ya teníamos 30 y algo cuando nos vimos la última vez tienes razón pues para el comercial dentel hace como cinco años y otra casa no había visto bueno en tu instagram te he visto un par de veces y todo está bien más contenta de tu vida si estoy contenta está más tranquila es que es que ahora sí pero es que por medio son 40 40 y uno es que si no maduras con 40 años en qué minuto en qué minuto espérate y estás haciendo yoga todo yoga porque todos los días hago yoga porque estaba como me sentía triste y sabes que lo que pasaba todo el día desconforme con mi vida pucha que esto que lo otro que aquí que allá siempre buscándole como las cinco patas al gato aparte que en la pandemia engordé heavy para lo que era yo había subido 7 kilos de como estaba y empecé a hacer yoga en 6 meses y bajé 15 kilos no es una cosa que no lo podía creer pero con la yoga no bajo 15 kilos imposible te lo juro que hemos alrededor de 400 calorías es un vídeo que dura una hora y cuarto de yoga son 400 calorías para que te hagas una idea cuando tú subes el manquiwito que más 500 calorías yo me he tomado el manquiwito pero espérate y así todos los días una hora eso eso es todos los días una hora y cuarto hora y media pero si tú por ejemplo uno te vio en el baile y no tenía cero coordinación en algunas cosas y yo te juro que otro día hice yoga ¿yoga fue lo que hice verdad? ah si fue con la catina allá en Pichilo y no puedo hacerlo no pero lo que pasa es que claro pero las primeras veces como que no daba una pero ya al segundo mes ya empiezas a ver cambio entonces el primer mes obviamente que uno está las primeras dos semanas dando la hora todo el rato pero la tercera semana imagínate ser durante seis meses una hora y media todos los días aprendes ¿vives sola? sola con mi perrita ¿hace cuánto tiempo vivís sola? todavía bueno desde que tengo 20 años ¿nunca te vio a vivir con alguien? no ¿me estás de...? no, 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 no no, las parejas y los pololos son todas puertas afuera pa, me... no, ¿cómo se te ocurre? no, no y además que yo en un departamento súper chiquitito olvídate si esta entrevista la íbamos a hacer en mi departamento pero justo me tocó unos días de calle así que no lo podías aprovechar espérate, ¿nunca vivió con alguien? no ¿cuánto es lo máximo que has durado en pareja? cuatro años que fue con Jocito bueno, con Jocito duré un montón de años después Jorge, uno que se casó entonces Jenny no se casó amiga, pero ¿cómo se casó? es que ella no me quería casar tampoco con ninguno ay, entonces ¿te podías quejar? no, pues si no me puedo quejar si yo sé que no me puedo quejar lo que pasa es que en la pandemia después uno lo pasé como la mona porque no tenía ni con quién hablar pero esperate pero perro ya habla incluso yo no me mueriquen ningún amigo ni un pinche, ni un casero en la pandemia estuve un rato sí, estuve como con un pololito un rato que me duró como nueve meses y el resto de la pandemia sola no hubo nada más no hubo nadie más ¿y tú hubo más allá? no, y yo encerrada claro, y yo encerrada en el departamento con terror de que no me veía con tachar de corona guasa, total pero sí, atacada entonces lo más veía como algunas vecinas que vivían por aquí ¿tenía amiga? sí ¿cuáles son tus mejores amigas? ¿dónde lo harán? uff, a ver, la Marce que es mi vecina Kais la Pau Enrique esa es como 20 años más chica que yo tengo amigas de todas las edades tengo amigas más grandes tengo amigas más jóvenes la Ligia ¿y no te sentís muy sola? cuando llega la noche sí dan ganas pero no es una soledad como estar rodeada de gente sino que también hace falta una pareja si yo me muero sin pareja yo no puedo porque claro de repente es complicado las amigas y todos tienen su cuento tienen su rato se salen a comer o te vienen a ir a la casa pero si te enfermas o algo ¿quién te lleva una taza de té? no sé pues es como raro ¿te piensas alguna vez casar? sin hijos ¿ah, no tendrías hijos? no, yo ya no tuve hijos pero nunca quise tener hijos yo ya cumplí 41 entonces ahora tener un hijo imagínate puede ser una cosa súper complicada no, yo no tendría paciencia es que imagínate no, pero imagínate yo con una guagua ahora embarazada tendría el hijo los 42 no, Nica imagínate cuando mi hijo tenga 20 años yo tendría 62 no, no estamos ¿qué edad tiene la trini? 20 imagínate yo tendría 62 tú con la trini pero tú con 62 ¿y yo con la pascuela qué edad voy a tener? si la pascuela tiene 4 y medio cuando tenga 60 va a tener 25 ¡ah! no, no puede ser no, no tenga hijos verdad vamos entonces con respuestas cortas ya ok, dice así película favorita de la infancia wow, de la infancia deja acordar ay, bueno, Ratatouille ¿viste Ratatouille? Ratatouille ¿y qué? pero si eso fue ahora no, cómo pasó no venía a hacerte la infancia Ratatouille hace cuánto no fue hace como día pero si cuando yo era chiquilla ni me acuerdo qué película veía Ratatouille pero si no porque si no es que voy a poner los pica piedras yo voy a todo el día Betty Vilma Betty Vilma yo hablaba con Betty ay, mira Betty ¿dónde está Pablo? me acuerdo con todas las chicas y todo el mundo decía a mí me encantaba a Betty tenía el pelo negro igual que yo estupenda y tú hablabas así no todavía eso no se me ha pasado yo creo saluda a la people Betty un beso muy grande a toda la people beso los que tenemos aquí estamos con la Pame ay Pame llámate a Pedro ese tono que tenés de vos que todo el mundo te molestaba es que antes era más heavy pues Pame si acuerdas que me operaron de la garganta me sacaron las amigas las tenías un tumor todo fue heavy y por eso no hay así que me tomaba claro, eres super heavy pues yo nunca me había preocupado de ese tema y dije que no sé como que mi voz era mi voz y de repente claro me estaban operando las amigas y me encuentran con un tremendo tumor en la garganta ¿y te la sacaron? sí ah ya por suerte ya está todo bien vamos con otra ¿qué pasión tienes? muchas pasiones pero trata de decirte una que no sea cochina me gusta irme de compras en serio pero si no hay nada más que a mí me gusta que sea gastar si por eso no tengo hijos pues imagínate es que mami yo no puedo te lo juro que a mí me encanta gastar, gastar es verdad trabajo todo para gastar para gastar comprarse ¿pero y para qué no te lo van a llevar a la tumba? ¿un reloj no te lo van a llevar a la tumba? no, pero es lindo es lindo te relaja no sé te explico la cantidad de sensaciones que me da tratar de verme estupendo y dije ya me compré eso, compré otro voy a llamar la mina ¿qué es lo más así caro que te he dicho oh, puta me tengo ya me lo compré y después no es que te arrepientas porque es tu plata no, nunca me he reventido de ninguna compra algo caro, caro bueno, mi auto puede ser mi coche eso sí claro que nunca más lo cambié lo tengo, tengo el mismo ¿el mismo? ¿el de la granja? el mismo voy de la granja ¿ha pasado el 2006 fue? ah, no ese lo cambié ah, ya el 2012 fue la última vez el 2012 en mi auto persona en tu Instagram ¿en qué más le hablas? a una niña que es presidenta de un club de fans ¿qué hay de mí? ah, ya gente ¿pero por qué a ella? porque es heavy ella sabe de todo lo que hago papá me no sé cómo explicártelo así que todo el rato me pasa como la Selena no, jamás es un niño súper decente jamás una debilidad wow una debilidad chocolate tomar comer hacer el amor no, fíjate que eso no tanto ¿ya no hacer el amor? muy rara vez para mí y te digo al tiro que lo es que ando no, otra Adriana que encontramos Adriana como la doble ¿ah? es la doble ¿será la doble? no, a mí no, y te digo hace yoga no hace el amor me contarán que por ejemplo hay gente que hace yoga y que simplemente el tema de las relaciones sexuales no va a viajar con el yoga porque tú al tener relaciones sexuales con otra persona te llenas de la energía de la otra persona y si esa otra persona no tiene una energía increíble y positiva y tú estás súper arriba y esa persona te baja entonces en yoga hay periodos completos de abstinencia ¿tú estás bien? o sea yo estoy en un periodo en este minuto yo todavía no entro en mi periodo si tienes una pareja y te hace el amor la noche obviamente te penetra su energía sí y tú decís pero que no va a ser negativo no pues que en el yoga hay varias veces donde la gente la deja durante mucho tiempo en retiros espirituales y todos de yoga donde les dicen ¿sabes que ustedes van a entrar a un retiro durante un mes durante dos meses no pueden tener relaciones? no lo haría ¿tu color favorito? el blanco ¿quién te gusta? ¿quién me gusta? ¿o te gusta alguien? yo te caché escucha ¿y te pesca? no, jamás ¿no te pesca? no, pero jamás no, es que tengo una lista gigante de hombres que yo deseo pero con los cuales no puedo porque yo no conozco la energía que estos hombres tienen entonces vamos viendo ¿tiene que ser famoso o no famoso? famoso ¿te ha escrito algún famoso ahora último? no, no pero me hubiese gustado por ejemplo a mí me gustaría que me escriba Esteban Paredes y yo lo vi contigo Esteban por ejemplo a Esteban yo sé que le gustan las minas como tú morenas, guapas con un buen atrás porque es importante lo que la mamá la tiene atrás tiene todo un poderío gigante entonces yo sé que a Esteban le gusta pero morena eres morena claro, sí pero me falta lo más importante me falta todo lo que es la defensa a Esteban le gusta a la mujer con una defensa grande y todo déjame preguntarle porque si no se enoja tú sabes que es mi amigo es medio especial Amigo estamos acá con Adriana Barriento haciendo una entrevista para YouTube es otra persona está muy calmada hace yoga está muy feliz por la vida no quiere tener hijos y te manda un saludo hola Esteban ¿cómo estás? soy tu fan número uno te envío muchos besitos y abrazos y te voy a seguir en Instagram me encantas te va a seguir en Instagram me encanta eso avísame cualquier cosa y te llega el mensaje guapo listo se fue el mensaje ¿te gustan los morenos? guapos es que me gustan no no es que también me gustan todos todos colores pero si hay morenos guapos hay rubios guapos ¿quién es uno de más para negarse al amor? cierto ¿has estado con dos personas a la vez? no nunca ¿están sido infiel? todos yo creo lo que pasa es que no sé cuántos he descubierto pero yo creo que todos me han sido infieles por ejemplo ¿cuál que tú dices tú lo has pillado? sí he pillado a varios ¿y qué le decís? no yo ni siquiera da para amargarse pues fam uno agarra su cuestión y se va chao pero yo me enojaría bendición se me cuida y pues fama adelante ella la previsionera bendición se me cuida que cuota no yo me enojaría no que te vas a enojar perdiendo el tiempo agarra lo que es todo lo que es el Instagram que es el nuevo ¿cómo es que se llama esta cosa para conocer hombre? el Tinder ¿estoy metido a Tinder? sí estuve me metí una vez a Tinder ¿y cómo te fue? no lo que pasa es que hay que ser contante y ahí es donde yo fraqueo porque ¿sabes qué? en Instagram me llegan tantos mensajes que ahora estaré empezando a ver y otro tema más me complicó no fue mucho fue un exceso en cambio en Instagram llegan algunos que uno que otro mensaje pero tú le pusiste ¿cómo se llama? ¿match se le llama? ah no pero hice match vieja tengo yo creo que si lo abro en este minuto vamos a encontrar tú sabes la primera vez que yo bajé Tinder fue cuando quedó esta escoba de la pandemia y yo me quedé soltera dije no puede ser estoy yo aquí en pandemia no voy a tener con quien hablar nada que hacer en la casa ahí está y lo bajé y me creerás y me creerás que Tinder me suspendió la cuenta durante 4 o 5 meses porque dijeron que yo había robado mi identidad usted es una persona normal es tener muy mala cuenta muy mala cuenta y me cerraron el Tinder y ahora mira me lo abrieron pero tenés varios chiquillos pero mira cachayo ¿no? mira que guapo pero espérate ahora vamos viendo ¿y qué pasa? pero cómo se hace en Tinder uno tiene que ponerle mira si haces así se va ah guapo pero qué no ¿qué es eso? ah este socio ¿qué está cobrando? no logra está cobrando ah me cobra ¿cómo un güey me va a cobrar? si ya sé el amor me va a cobrar no ¿no ha tenido OnlyFans? no OnlyFans no ¿y por qué no se puede ganar plata? no porque yo estoy no porque no a ver eres otra Adriana se me olvidó no tengo nada que mostrar ya está el tour de mi vida Maximiliano de 43 está un kilómetro le ponemos un corazón a ver pero veamos la ay Dios mío pero mira primo hermano de Sergio Rojas no igual a Sergio con la camisa mira no yo creo que este cabro se equivocó iba para otro sector oye pero espérate el tinder es que tú apretás y si el gallo está en una cuadra puede venir para acá sí claro sí pues sí al tiro amén sí por ejemplo acá Robert de 33 mira el hombre ¿por qué lo vamos a eliminar? veamos una foto ay no no te creo que lo acepté qué espanto no me gusta una aceptando todo pero viste no se espanto ay no yo eso no lo podría hacer mira no voy ahí vas viendo mira ¿qué foto tenías en tinder tú? Bruno no mira a ver qué foto ahí está esa es mi foto de tinder pero es muy muy como buena persona hombre como una que ver ¿qué voy a poner? si no puedo poner una foto si no puedo poner una foto si no puedo poner una foto por favor mira no puedo poner una foto como mamá ¿qué te crees la Cecilia Boloco con la bota y con la camisa blanca que vaya a ir a acampar? qué cosa por Dios mira mira ahora esa es arroba leona ahora esa es arroba leona arroba leona tiene 25 tú ya no muestras pecho no ya no te veo como que fuera y vieja si no estáis vieja no pero es que este en Instagram me veo absolutamente mejor distinguida distinguida y distinguida es como una compañera con la de Chalatrini ah pero claro mira pero por qué no hay tanto filtro ay yo por la que pongo menos filtro ah pero me gusta es arroba listo estamos vamos con la pregunta la lista estaba viendo la lista de los que le gustaba ah sí pero ya dije uno paredes Efraín guapo paredes a ver estoy poniendo aquí mi Instagram ¿actores? ah tú seguías varios espérate actores ay sí Zabaleta pero está casada ay la PAM ese es admirador de la PAM pero está casado Zabaleta está casado sí pues se va ¿cuántos? ya 25 años 30 años ah no está separado no ¿algún animador? ¿qué animador? puede ser guapo Martín Cárcamo Rubio en el canal estupendo casado también no no está en pareja está en pareja ¿por qué? vieja despídelos a todos Pamela todo todo fuera grita échalos que no vuelvan a ingresar este equipo es verdad que tú saliste con Manuel o no Neira sí pero para qué preguntar pero es que yo te vi yo te vi pero yo lo vi pero nos lo vi atracando pero para qué preguntar a mamá te vi en el aeropuerto cuando te va a parar no pero yo sabía así verdad no me desubique ya saquemos eso pero todos salieron con este otro maldito verdad un famoso importante ¿quién puede ser? ¿quién puede ser? más guapos que hay ¿a ti cuál es el futbolito más guapo que encontráis? estupendo ah Cristiano Cristiano Ronaldo es guapísimo usted no me gusta parece un robot Beckham guapo también toda la selección argentina guapa completa incluyendo el que está casado con Wanda Nari Cardi Mauro Icardi ¿cómo fue tu primer beso? a los 14 años y fue lo más charcha que había como este típico juego como de la botellita así con mi amiguito ¿a los 14 años Adriana? sí estáis mintiendo no ¿por qué? no yo pensé que antes te iba a dar un beso no pues si yo soy del sur en sí imagínate una chiquilla de campo de Punta Arenas ¿tienes fobia algo? fobia a ver fobia ay los ratones ah sí que asqueros también me cargan es complicada ¿me acuerdo con el reality? no que es en el reality ¿te acuerdas? y los ratones cuando Valero iba a dar comida a los ratones sí qué asco yo no tenía que bancarse los ratones ¿te meterías a otro reality? por supuesto ¿en serio? obvio que sí pero y esos de afuera esos como Acapulco no yo vi a la Ignacia Mitchell sí es que lo que pasa es que es otra generación pa yo creo que yo me hubiesen muerto si me hubiesen agarrado una pechuga en una actividad imagínate aquí ayer a la noche estaba viendo una capítulo de Acapulco pero sí no hay ningún problema los besos ya pasaron a la historia aceleramos y si hagamos una lista de quién estuviera en el reality quién estaría en el reality vamos a una lista Marisela Santibáñez diputada diputada 15 millones mensual habría que ofrecerle cuánto para que deje su sueldo son 15 millones pero tú no te bajarías como de diputada no te gustó tú no estás ahí yo me presenté mis constituyentes 2021 pero por qué me presenté pero no hice campaña ni nada ¿y por qué lo hiciste? porque quiero que los animales vayan a la constitución porque yo tengo mi perrito y todo algo algunos rescates pero tú no eres un animal por una persona no pues pero mi perrita por el cariño que le tengo a mi mascota yo quiero que los animales y yo decía pero cómo si tú no eres un animal ah pero sí pues pero pero para eso te presentaste gracias sí porque por el tema de los animales no te molesta que todo el mundo dijera oh Adriana Barriento no pero ya estoy sumamente acostumbrada una vez más sigamos con otro docu ¿qué más estaría? yo a Fabricio lo pondría con la señora me caen bien sí de todas maneras aparte que se pelearían la Yasmín Vázquez la Yasmín la Yasmín la Yasmín voy a hacer un recuerdo de quien más Rocío Marenco sí Oriana 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 oh la locura misma Ignacia Michelson la Ignacia la Julita Fernández ¿cuál es la Julita Fernández? la que estaba con Ignacia Lastra el día del accidente la brasilera ah sí verdad también ella me gusta y el Ignacio Lastra los chiquillos estos el que canta esta que canta las canciones Bruno Zareti no la canción que te gusta de reggaetón esa cuestión marchanera que esa cuestión no que escucha ah sí Pablo Chile ay me encanta ¿te gusta? yo amo a Pablito Chile yo soy una chichigan ¿en serio? me encanta Pablito ¿cuál es la canción que más te gusta de él? es seco es poco así se llama ¿qué es poco? es poco así se llama la canción ah y otra hablamos mañana que es la canción que grabó con Bad Bunny con Bad Bunny grabó y es chileno chilenos chilenos Pablo Chile de Villa Francia ¿y por qué no lo hemos entrevistado? es que es bacán él es el que fumó un caño con Julio César ¿tú cantas bien? no no ok vamos a pasar entonces ¿comida favorita? las pastas ah dijiste que no te gustaría ser madre ¿cómo te describes? ay como alegre buena onda simpática y muy auténtica muy bien ¿parte de tu cuerpo que más te guste? las pechugas las pechugas ¿lo que menos te gusta? mi popín ¿por qué no te había operado? no no me interesa pipe imagínate que me pusieron a popín que ese día viajar a la torre Eiffel ¿no puedo hacer así? ¿por qué crees que no está ahí en la tele? ay bueno una porque se acabó la farándola sí y segundo porque no le he puesto ni una onda al tema de la tele ¿en serio? ¿cómo que no te llama la atención nada? no no le he puesto ¿y hacer un tema con los animales? hacer un tema es que es como difícil montar un proyecto estuve trabajando en un canal de cable hasta el año antepasado con la Ligia Copelli que teníamos ángeles de la moda y había espacio como para hacer algo había que buscar hospiceadores todo algo de uno, ¿cachai? de televisión abierta, apagada y levantar algo mío propio, o sea, te admiro para mí, tú eres muy animal televisivo te gusta, lo vives, lo disfrutas pero que tú estás en otra parada ahora tú estás como zen estás tranquila sí, estoy tranquila entonces, pero desde antes del tema zen no sé si me estás ganando para el huevo ¿o qué? porque no puedes estar tan tranquila ahora ya, otra Adriana puta la alicera no, pero puede tú levantar una cosa propia y tú hoy te juro que no si sale pega y te dicen ya puedes estar parada aquí haciendo esto haciendo lo otro, ya es bacán ahora que yo levante toda una producción wow ¿cómo te ves en 10 años más? ay, Dios santo no sé si voy a estar viva en 10 años más ocho más que contesta lo mismo ¿por qué? no, pero imagínate pues el año pasado estábamos con pandemia con esa cuestión cualquiera se moría entonces uno era ya no sabe lo que va a pasar pero no seas tan trágica por mujer pero en 10 años con 50 años como que voy a estar igual en 20 años más seguramente el problema va a ser distinto ¿y va a estar en pareja? es más complejo no creo Adriana con un perro sí con mi perrita sí vamos con las preguntas de un minuto estas son un minuto tenés que contestar rápido ¿ya? ahora como estás zen tengo que decírtelo porque tú como estás como tranquila nos va a costar ¿qué es lo mejor que sabes hacer? yoga no, mentira snowboard obvio ando en tabla a la raja ¿en serio? eso es lo que mejor hago sí, me lancé en bikini el otro día fíjate me levantaron en Rusia en todos lados no te puedo creer no me has visto para ver no mira, mira, mira con todo lo que esta es la tercera vez que me levantan en todos lados pero en bikini te podés caer si vas a hacer un pecho no, se olvida bueno, no estás en bikini espérate ya, ahí pero ahí andando porque la otra la otra me lo hace nos va a aburrir aquí estar viendo toda esta previa aquí esperemos que cargue un poquito y en tres minutos más se va a... ah, pero te veía estupenda por cabezona sí, pues no sé ahí, ahí estoy voy andando ahí en la tabla ah, pero te crees bacán no, me gusta, me gusta me encanta andar en tabla no crees que estés muy flaca creo que es lo mejor que hago ay, pami es que bajé 15 kilos olvídate lo que fue bajar los 15 kilos si ahora mantenerse no cuesta nada subir uno o dos kilitos más no me va a costar nada el problema fue bajar que fue un suplicio después por favor se los mandan chiquillos que está muy bueno el video listo suficiente lugar ideal lugar ideal la nieve la montaña me gusta me desconecto de todo dulce o salado dulce salado no no pero que comis pasteles me encantan los pasteles de chocolates los helados que comí el día rico ay, era un estruel de manzana ah, me encanta ¿fumas? sí, pero poco ¿tomas? no ¿no tomas ya? no ah, no, ¿qué le está pasando? no, por los 15 kilos que bajé es que para mí tú te morís lo que fue bajar 15 kilos ¿y para qué los bajaste? no, porque me sentía mal ¿y ahora te sentís bien? sí, pues, bacán ¿te gusta ser mujer? me encanta ¿tú hubiera gustado ser hombre? no ¿por qué no? no, qué cacho imagínate no ¿por qué no? no no, súper complicado no, no, no la vida del hombre es más difícil o sea, para mí ah, porque tienen que mantener a la mujer no, claro mira la hueá mira la hueá en cambio uno no uno es mantenida siempre pero tú te imaginas sales a comer con un hueón que te gusta vieja, tenés que pagar ponerte con madre ahora uno no tú vas y dices este, listo ya van a comer y sabes aquí lo que tiene que pagar no, pero por muchas cosas más me encanta ser mujer ¿te ha pasado? ¿pero te ha pasado por ejemplo que ha ido a comer y alguien se ha hecho el leso y no ha pagado? no, a mí no me pasan esas cosas bueno no, yo no no, esto es lo que no, aquí, no miti miti tampoco no, si yo no sirvo para eso yo es que ya cuando me están mandando ya el primer mensaje hola, quién eres tú de dónde eres por qué estás escribiendo al tiro ya se le saca la foto dos palabras ¿tú me irías con alguien por ejemplo que tienes que pagar miti miti la cuenta? no, yo me muero o sea, me muero o sea, yo no podría estar con una persona que me haya hecho pagar miti miti la cuenta me enfría vieja, me enfría es como un balde de agua fría olvídate puede ser Brasil pero me dice tenemos que pagar la mitad de la cuenta o sea, ese gallo en su vida me va a pagar las personas no será por eso que estáis solas no, pa no, pa si es por estar con alguien no puede estar con cualquier ah, bueno puede ser que no haya encontrado a mí me gusta yo valoro mucho a la gente generosa generosidad creo que es la palabra que tiene que caracterizar a los hombres los hombres tienen que ser generosos con las mujeres pero cabello es menos generoso porque las mujeres igual estamos más empoderadas entonces hoy día como que casi pagamos todo igual no sé yo por lo menos con todas mis amigas ninguna pagamos nada espero espero tiene que hacer los tips de Adriana por favor los tips de Adriana espero no seas la excepción no esperemos fruta favorita los arándanos como kilos de arándanos tengo una chiquilla que me trae me vende le voy a enviar un beso muy grande a Blueberry Chile me trae un kilo te venden ¿qué te da asco? hay muchas cosas ¿la de dónde? las cosas sucias ¿eres limpia? muy limpia ¿maniática? no sé si maniática pero muy limpia muy ordenadito todo muy limpio la casa igual todo impecable ¿te gusta tu sueldo? sí sí está bien sí lo que lleno no me alcanza para mí vivo en un departamento chiquitito tengo todo chiquitito pero tengo de todo un poquitito pero de todo ¿y por qué no he vendido ese auto si es tan caro? no yo lo amo no y el día que me compré otro va a ser un segundo pero ese tiene que quedar ahí pero si ese es como el tesoro ¿no he vendido tus carteras? ninguna ¿y si tenés necesidad ¿las venderías? mira no solo por necesidad el otro día me metí a Farfetch que es una aplicación y ya estaban vendiendo carteras de Louis Vuitton a 15 mil dólares una cartera que me había costado un millón de pesos ¿y por qué la vendiste? pero yo no sé yo no sé Pame cómo se llega a esto porque si fuera así podría cambiarme a un departamento con un dormitorio más y tener un poquito de closet podríamos acceder a una vida un poco mejor pero mira aquí está Farfetch y te metes a la aplicación y aparecen las carteras y los valores son pero estratosféricos totalmente mira yo vendería todo no pero ¿para qué vas a vender Pame si no hay necesidad? ¿y para qué tienes que aparentar tanto? si no hay aparentar yo no tengo necesidad ¿y cómo te gustan tanto las carteras? a mí me encantan mire, mire, mire ponte tú esto de 8.500 dólares y esa cartera la compré ponte tú 8.000 salió 600 lucas y mire cuánto están vendiendo a la hora yo vendo todo vendo todo todo, todo, todo ¿deporte favorito? el snowboard ¿garabato favorito? mierda ¿miedo a la muerte? sí pero no miedo de que me toque ahora sino que miedo de la forma en que me puedo morir ¿cómo te gustaría morir? durmiendo si si tuvieras que pedir un deseo ¿cuál sería? ser feliz muy feliz ¿y que no lo eres ahora? no, si soy feliz pero soy más feliz aún parte de tu cuerpo que más te gusta ya me lo dijiste ¿usas juguetes sexuales? no ah, tú eres virgen ahora ¿cuándo no lo he sido? sí, porque no tienes un hombre no tú con tu yoga no puedes tener la energía de otro hombre no, po pasaste una pandemia ojo que puede hay hombres que te pueden transmitir una energía increíble sí, po ¿y has tenido ahora último eso? no pero la estamos buscando por favor dile a la cámara ¿cómo tiene que ser tu hombre ideal? un hombre con una energía increíble chiquillo buena onda deportista generoso 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 muy generoso muy generoso muy generoso culto? muy culto ojalá ¿lees tú? muy poco ahí tenemos algo en común yo tampoco leo mucho pero ¿ves tele? ¿ves la noticia? vi todo el reality de Paris Hilton olvídate lo que fue la Paris Hilton con Kim Kardashian vamos a cocinar vamos a cocinar igual aquí vamos a cocinar y vos te querías hablar de Paris Hilton bueno está en el hotel del padre pero bueno estamos aquí deberíamos estar cocinar hueón deberíamos estar cocinar aquí las dos tuvieras que por ejemplo cerrar el ojo ¿a dónde te gustaría estar ahora? ay en Canes en Canes mira la hueá no sé pero como estaba hablando de Paris Hilton no podíamos ser pero no sé ¿pero tú alguna isla en especial? no sé en cualquier lugar Pame donde haya sol y arena muy lindo banda favorita banda favorita Soda Stereo Soda Stereo mayor logro que has tenido mayor logro que he tenido ahí sí que está difícil Pame porque yo nunca ¿sabes? independizarme de mi familia eso siempre es bacán cierto nosotros somos minas súper independientes de muy chicas ¿desde qué edad te mantienes? desde los 22 23 ¿qué estudiaste? ingeniería comercial ¿y la terminaste? sí ¿y por qué no ejerces? pero Pame ¿cómo voy a ejercer en una carrera donde yo nunca he trabajado? ¿pero por qué no ejerciste? ¿por qué te metiste en la tele? pero claro tú me metí en la tele trabajé de poder lo viajé lo pasé bien es súper distinta la vida de uno a la de una persona que trabaja de 9 a la mañana ¿y qué haces aquí sola? ¿y cómo no te voy a dormir sola? sí pues Pame pero es que arriba tengo spa hay para hacer yoga hay de todo cosas que la casa no tengo pero yo no podía irme a un hotel sola ¿en serio Pame? me muero ¿pero cómo? no yo tengo que estar con alguien yo me burro sola en una pizza linda para eso me quedo en mi casa sí pues pero lo que pasa es que mi abertamente es chiquitito pues Pame ah ya entonces obviamente que está en una habitación grande cómoda ponte tú ahí el vino Pepe mi amigo y me aprovecha de hacer fotos para Instagram mi cosa igual entre mí por eso le saco el jugo cierto oye queremos agradecerte tu tiempo yo sé que estás muy ocupada ahora bueno sí me están chiquitiendo que tengo te tengo un regalo hoy sabes que fui al gimnasio estoy te puedo grabar pero obvio ¿por qué me pedís permiso? para el Instagram ah vamos a hacer un saludo para la Pipo sí te voy a esperar primero que haga esto sí hazlo ok voy a buscar el filtro esta es más dispersa que yo mira te tengo un regalo esto es para que lo tengas en tu casa y esto uh bacán mira pásame tus manos esto es alcohol gel sí pero este es mejor que alcohol gel mira ay pero que glamoroso es pero obvio puedo mira no te puedo creer Adel Clem entonces así tú lo tienes y cuando te falte te echamos te lo llevamos a tu casa entonces así anda ahí con la cartera en eso nomás pues cachai ay pero que estupenda miren divina maravillosa Adclean ¿por qué nunca lo digo bien? es que no sé inglés Adclean ¿tú sabes inglés? básico básico ¿y cómo lo dirías tú? Adclean para sus manos para su ger mano es ger ¿ger en mano? eres su hand hand mira te vamos a regalar Adclean para que es la evolución de alcohol gel ¿no es cierto? así es entonces usted le echa en la mano y este es exquisito mira espérate te dejamos si necesitáis más hay distintos colores me encantó el rosado y aparte que no te echa a perder las manos viste que el alcohol gel siempre lo rompe así como que te queda como una lata ya tantas veces que hacemos y aparte lo es exquisito así que ya lo sabes people también pueden escribirnos abajito si quieren vamos a regalar también a nuestra people también así que te lo llevas de regalo ese y ese que tengo acá yo para mí oye Adriana muchas gracias oye Adriana muchas gracias te pasaste anda relajarte pasalo bien gracias pa y cualquier cosa hablamos por Instagram me encantó verte estás hermosa Kim Kardashian oye me alegra que estés bien de verdad gracias estoy tranquila y es como no sé si creerte o no voy a ir a mi casa y voy a estar en esta camisa espérame pa me rompo un video estoy con mi cita tiene más de dos millones de seguidores ay miren Kim Kardashian hola people pero por qué filtro me ponía mira mira la que hermosa es que hermosa no sé cuál estás así lo que pasa es que ahí sale ojos claros pero mira buena estupenda people los queremos a Dios miren que bonita les vamos a contar de esto nuestro OnlyFans miren chao people estamos acá haciendo Instagram historias